Con esta visita a esta importante empresa, este proyecto que reúne dos actores muy importantes para la provincia de Salta, lo que es nuestro querido Molino Cerrillos, en su planta de proceso y fraccionamiento de especies, lentejas, garbanzos, y de EMC, esta planta de servicio y de exportación, de procesamiento de legumbres, de chía, sésamo, de porotos, especialidades, que realmente significan en un día en que todas nuestras pymes debieran tener su merecido homenaje como motor de la economía, como generadores de empleo y demás, pretendemos desde aquí, además de felicitar a estos salteños que hacen patria y generan empleo, testimoniar con esta visita nuestro apoyo incondicional y permanente a toda pyme salteña que se radique en nuestra tierra, que potencie los activos y todas las alternativas de desarrollo que tenemos en Salta, y lo más importante, que genera empleo de calidad para los salteños. Uno de los programas de la Secretaría de Comercio e Industria del Ministerio de Producción, que ha sido el proyecto de mejoramiento y posicionamiento de nuestras pymes en las góndolas, y a su vez de devolución de sugerencias, de estudios que compartimos y de proyectos que proponemos hacia adelante, hemos tenido a Molinos Cerrillos, hemos tenido también a DMC permanentemente interesadas y mejorando y desarrollándose, y aportando también a que nosotros a su vez tengamos una mejor gestión para todas nuestras pymes. Así que, en la voluntad de estar siempre a disposición y de ser generadores de alternativas que faciliten y que potencien el desarrollo de todos nuestros empresarios, pymes especialmente, estamos aquí y felicitamos a estas dos empresas de Salta que nos enorgullecen con su quehacer diario. Nosotros estamos enfocados principalmente en dar servicios al productor, al productor que siembra su chía, sus legumbres, sus porotos. Nosotros lo recibimos acá en la planta y lo acondicionamos para poder comercializar, cumpliendo los parámetros de calidad que exigen los mercados internacionales. Para eso estamos constantemente incorporando, certificando normas de calidad y no cuida alimentaria, y últimamente estamos incorporando tecnología de punta, ya sea clasificadoras electrónicas, detectores de metales, balanza de precisión y demás, para poder brindar un servicio de primera calidad. Con el laboratorio nosotros monitoreamos constantemente la calidad del producto en los distintos estadios dentro del proceso, y con eso nos aseguramos que la pureza, que es el parámetro que mide la calidad, que nos da la calidad, se cumpla en cada uno de los estadios y llegar a un producto final de acuerdo a los estándares de calidad.